Como Vicegobernador de la Provincia de Río Negro, tengo el orgullo y la alegría de poder anunciarle a todos los vecinos de la capital, pero también de la Provincia de Río Negro, este nuevo edificio que se compone de siete pisos y de un subsuelo, los distintos bloques legislativos de la Provincia de Río Negro. Esta obra también va a tener un beneficio muy grande en los próximos tres años, atento a que va a generar una mano de obra más que importante para nuestra ciudad capital. Le estamos solicitando a quienes ganen esta licitación que tengan en cuenta el complejo local, sabiendo que estamos haciendo una inversión más que necesaria y que va a servir muchísimo a nuestra ciudad capital de Vieta.